Andan de vagos, haciéndome un tiradero, sacaron los cereales, se pasan, se pasan, porque Chabelita es pan, ¿verdad Chabelita? De la sopa de fideos. Buenos días chicos, good morning, son las 11.50 de la mañana, ando aquí limpiando, me levanté, hice mis ejercicios, vean estos, andan de vagos, haciéndome un tiradero, sacaron los cereales, se pasan, se pasan, pero sí chicos, ando aquí limpiando y también voy a ahorita hacer desayunar rápido, tengo que quedarme con el, con el, ¿cómo se llama? Con el contador a las 12 del mediodía, como les digo, ya hice mis ejercicios, me di una media refrescada, porque me quiero bañar, pero más tarde chicos, porque tengo que, tengo que barrer, tengo que aspirar, trapear, pues voy a seguir sudando durante el día, hasta que termine mis labores, ya saben que yo, a veces no tengo chance de meterme a bañar durante el día chicos, yo más que nada es en las noches, cuando ya me despido de ustedes, cuando ya me voy a acostar, que es cuando tengo más tiempo, porque durante el día pues ando como pinche pedo de bruja chicos, como pedo de bruja, pero sí tengo que aspirar, tengo que trapear, sacudir y todo, así que me voy a apurar lo más que pueda ahorita, y también voy a cargar clips, ahorita chicos, porque, este, ayer no lo hice en la noche, y lo tengo que hacer, ya me puse mi bloqueador solar, vean, siento que hay poco a poco la piel, se me va viendo un poquito mejor, ahí vamos, con paciencia, pero mientras son peras o son manzanas, bienvenidos a este lunes, inicio de semana, otro vlog, más más, ya estamos a, aquí estamos ahí chicos, a 13 me parece, 12 de diciembre, hoy es el día de la virgen, ¿verdad? 12 de diciembre chicos, 12 de diciembre, este, y pues nada, bienvenidos, suscríbanse, dejen su like, su comentario, compartan, y acompáñenme. Bueno chicos, pues aquí vamos ya rumbo con el contador, ya espero que ahorita podamos terminar eso que nos queda pendiente, para ya regresar entre el miércoles o jueves, a firmar y a mandar mis impuestos, que, bueno, voy atrasada, me van a cobrar penalidad, pero, pues, ni modo, casi siempre pago penalidad chicos, porque me atraso, la verdad, no crean que soy muy puntual, con eso siempre llega la fecha límite, y siempre me paso la fecha, pero bueno, este, pues aquí andamos chicos, el día nubladón, entre que quiere y no quiere salir el sol, ay, me siento como muy blanca ahorita, me veo como muy pálida, ¿no? Me siento pálida, este, sí, el día está como nubladón, miren, ahorita les muestro en lo que hay aquí, un, está nublado, ay, no puede ser, no puede ser, se me están muriendo chicos, ya se va a acabar la pila, ching, troles, oigan, por ahí me dicen que, que últimamente digo muchas groserías, ay, eso es mentira, yo diré una que otra de vez en cuando, pero de que yo diga groserías todo el tiempo, no, tampoco, y decir una que otra grosería no tiene nada de malo chicos, no se me estresen por ahí, alguien me dijo, ay, últimamente estás diciendo muchas groserías, y yo, ¿qué? 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 diré una que otra de vez en cuando, y a veces las digo, este, de jugarrera, por payasa, payasear, y una que otra, pues sí, porque ando molesta o algo, pero realmente yo no soy mucho de decir groserías, siendo honesta con ustedes, ni entre mis familiares, ni amigos, diré una que otra, pero no soy muy, pues no, realmente no soy malhablada chicos, una que otra sí, pero no, pero sí, o sea, tómenlo como, como algo X, o sea, no es que yo esté diciendo para ofender a alguien, o que, o sea, tómenlo X chicos, no soy grosera, malhablada, o sea, hay gente que sí, pues es su vocabulario, utilicen mucho las malas palabras y demás, y bueno, así son las personas, unos más que otros, pero pues no se me estresen, no se me estresen, bueno, pues se van a morir chicos, van a tener que esperar hasta que regrese a la casa, a que les cambie la pila, por otra parte, hablando de la casa, les cuento que avancé muchísimo en una hora, este, lavé trastes, limpié cocina, puse a rumba a aspirar mi cuarto, todo, todo, ya nomás tengo que llegar a aspirar y a trapear, y bueno, a aspirar también los muebles, porque ya saben que con los perritos es importante darle a los muebles también, porque pues se ensucia, y nomás que ahorita me llegó una notificación a mi celular de que la rumba, como que se atoró en mi habitación, entonces pues voy a llegar y la rumba no va a haber acabado el trabajo, porque se atoró, so, ni modo, ni modo chicos, pero este es el lunes chicos, ya queda una semana de escuela, de hecho, Aubrey hoy sale regular, horario normal, pero ya mañana martes en adelante sale temprano todos los días, chabelita, este, creo que tiene horario regular, el viernes tal vez tenga horario corto, no sé, no sé, anyway, ay perdón, nos vemos en un ratito mis amores, este, ando aquí haciendo una sopita de fideo, porque chabelita es pan, ¿verdad chabelita? de la sopa de fideo, ahorita chabelita está haciendo tarea chicos, mientras hace la tarea, yo estoy aspirando, Ruben vino, se puso a trabajar un ratito chicos, este, en unos papeles que tiene, y trajo comidas preparadas, ahorita las voy a guardar en el refrigerador chicos, porque si no, se van a echar a perder, vean, de esos sopers tengo muchísimos, me da sabe que tirarlos, pero voy a regalar yo creo porque están buenos, para guardar comida están buenos, están bien buenos, pero bueno chicos, pues en eso andamos, como les digo, aspirando aquí, porque el piso estaba sucio, pero con ganas, y ahorita también la trapeaba, ya tengo, este, ¿cómo se dice? ya tengo el trapeador desinfectándose, y vamos a darle, tengo todavía como 40 minutos para terminar antes de que Ari salga de la escuela, así que me voy a apurar chicos, ya cuésate un rato pues, te dejo la puerta abierta, porque si le cierro chicos, se mete, no le gusta que le cierren la puerta, ella quiere tener el control de estar afuera o estar adentro, y está frío eh, pero ella quiere estar afuera, chicos, pues nada, ya terminé de trapear, trapeé todo arriba, bueno me faltó la parte allá nada más, de allá de con el, pasando el cancelito, de allá, pues todo aquí ya, barrí, digo, aspiré y trapeé, pelos y demás, y ya ahorita vean, lo final es, encenderte una velita, esta la compré en, ¿cómo se llama? Bath and Body Works, y es la Cypress Amber, ¿ok? ahí está, la prendí para que huela rico, huela bonito, y pues nada chicos, ahorita ya, Rubén me hizo el favor de ir por Avia a la escuela, porque yo estaba terminando de trapear, les digo que me quiero bañar, el pelo no me lo voy a lavar, el pelo sí, definitivamente no, pero sí me quiero meter a bañar más tarde, ahorita me acabo de reaplicar el bloqueador solar, a pesar de que no estoy haciendo mucho sol, trato de acostumbrarme a estarmelo poniendo cada cuatro horas, porque si quiero mejorías, pues tengo que ser bien juiciosa, antes me aplicaba yo solamente bloqueador chicos, una vez al día, y se acabó, y creo que es muy mal, ¿no? y más para personas como yo, que sufrimos de hiperpigmentación, melasma, paño, es muy importante aplicarnos bloqueador solar, pero bueno, Rubén me hizo el favor de ir por Avia a la escuela, y pues ahorita que llegue Avery, le voy a comer, quedó comida de ayer chicos, que compramos, y sopita, esa comida le gusta mucho a las niñas, es como arroz frito, con noodles, pollo, está muy rica, es del restaurante Shogun, ya las he llevado ahí, antes, y este, vean esto es del garage, lo tengo que llevar por allá, este, y como les digo, pues ya, le doy de comer a Avery, y, ah, ¿saben qué? Estas, antes de que se me olvide, estas van en mi cuarto, las voy a llevar, estas de las niñas, ahorita las voy a doblar, estas de las niñas, este, ¿qué les estoy diciendo? ah, sí, pues ahorita que llegue Avery, le doy de comer, y luego me llevo a Avery a la clase de baile, ay, pura vuelta chicos, pero así es la vida, así es la vida, hay que, hay que agradecer chicos, que, que estamos aquí, en este mundo, porque, eh, tanta cosa que pasa mis amores, ahorita yo estoy todavía viendo, vean, no les miento, este, estoy viendo el, el juicio, el juicio de Juan, Juan David Ortiz, creo que se llama, así, el, asesino, pues se puede, se puede categorizar como asesino en serie chicos, porque, las características de sus crímenes, y el, el rango del tiempo en el que los cometió, eh, lo caracterizan como eso, que triste chicos, porque, pues esta persona, eh, le quitó la, bueno, ya les contaré, ya les contaré, en el canal de, de Jackie Hernández, para que pasen a ver ese video, lo voy a, comenzar a preparar, yo creo que hoy, ya, termino de ver el juicio, que, pues son largos chicos, son, juicios largos, a veces si le adelanto cosas, que, pues la verdad, no creo que, sean de mucha importancia, por lo menos para mi, para el, para el contenido del video, pero, bueno, esto lo voy a llevar para arriba, chicos, pues, me bañé, me dejé el cabello suelto ahora, para que, mañana no lo traigan chungo, mañana tengo que ir otra vez con el contador, puras vueltas con el contador, últimamente ya quiero terminar con eso, vean esta niña, que a gusto está, que, y estas acá, miren, princes aquí, y Lulu allá, estaba trabajando en la computadora, pero ya terminé, chicos, y ahorita estaba viendo el, la serie de Harry y Meghan, pero creo que, sale como cada jueves, no, algo así, son seis episodios, creo, pero ahorita, nomás vi el, segundo, creo que sí, el segundo, porque el tercero sale el próximo jueves, creo, y pues nada, chicos, aquí estoy, y que quieres ya niña, ay, 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 hoy se metió a bañar también, chicos, ay, yo me bañé como eso de las, ¿a qué hora llegué? voy a viajar a Chabuelita, como a las cinco y media, me metí a bañar, y luego, luego me puse la piel, y ya me vine para acá a trabajar, Rubén fue por hoy a la escuela, y pasaron a la Starbucks a comprar un chocolate caliente, y le dije que me trajeron una de esas cajitas, que tienen fruta y quesito, que se me antojó, pero, como que tengo hambre, ay, no sé, no sé, tengo hambre, tengo hambre, ven y, hazme de comer, hazme de comer algo, hazme de comer, ay, me incómodo, a ver si ahorita como algo, chicos, no sé, pero bueno que ya limpié la casa, por lo menos, por lo menos, mañana, tengo que empezar a trabajar en este video, para la luz mami, por favor, gracias, a ver, enséñame, no, 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 pero como que se le escucha media ronquilla, ahí voy, espérame, ahorita primero hay que despedirnos del vlog, le voy a aprender al food warming, aquí en el, en la aplicación de la cama, le voy a poner aquí, no mami, para que caliente el, los pies, porque está haciendo frío, no, no se puede toda la cama, de hecho la cama que vimos el otro día, si calienta toda la cama, puedes, puedes enfriarla, o calentarla, pero pues acabamos de comprar esto chicos, y no dan como, por ejemplo, no te dan un, como vamos a decir, dinero por llevar esta colchón de regreso, nada, o sea, simplemente tienes que volver a pagar, y creo que costaba como 12 mil dólares, dije, ay no manches, acabamos de comprar este, ya con que nos caliente las patas, es más que suficiente, ¿no me apagaste la luz del baño? pues tenemos que rezar chicos, y dormirnos ya, ¿sabes como dicen, que se sleep on like a king or queen bed, ajá, no, ¿no? ¿por qué? we're sleeping on a twin bed, ¿quien? twin, ¿twin? ¿por qué? because, this is not really your whole bed, it's just, from here, is your bed, ¿verdad? tú, te metes aquí, y abarcas toda la cama, no, this is your bed, ajá, because, that is just one side, oh, yeah, oh, that's not your bed, so, si la divides, es como una full, ajá, twin bed, dale pues, unless you want to sleep on the craft, a la chabelita ya, pronto, queremos, eh, rehacerle su cuarto, eh, lento, porque, lento y con calma, porque pues ya está más grande, la cama que tiene, se me hace muy chiquita ya para ella, este, es una, twin, es una twin, entonces, si está bastante chiquita, y, bueno, ya, ella ya está creciendo, y quiere un poquito cosas diferentes, entonces, eh, empezando el año, si Dios quiere, ya cuando pasen todos los gastos de navidad, y todo eso, ah, un set nuevo de, de cama, voy a tratar de vender los muebles que tiene ella, porque están buenos chicos, los muebles de chabelita, están muy buena calidad, siempre hemos, cuidado de las cosas, se los voy a poner, yo creo que por ahí en offer up, yo creo, para venderlos, y, y poder comprarle otro que le, que le guste, y pues que le dure otros cuantos años más, pero mientras son peras, o son manzanas chicos, nos despedimos de ustedes, diles buenas noches chabelita, buenas noches, buenas noches, les mandamos muchos, muchos besos, recuerden dejar su like, su comentario, compartir, este, y ya saben que si Dios quiere, que se nos en un otro próximo vlog más, estoy, orgullosa de mis chicos, que les he puesto vlog, todos los días, todos los días, algunos más chiquitos que otros, unos más interesantes que otros, pero, ahí seguimos con los vlog más, así que, el día de mañana, aquí estaremos, primero Dios, chau, chau,